Bien, perfecto. Ahora estamos comenzando oficialmente este séptimo encuentro de nuestro programa para el fortalecimiento del liderazgo democrático de las mujeres en América Latina. Hoy vamos a tratar sobre la temática de la comunicación política. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Veo que tenemos gente que no ha participado anteriormente en los encuentros, así que estoy muy contenta de que por ahí se vayan renovando y que también vayamos adquiriendo nuevos participantes. En este programa, en esta capacitación participan mujeres y a veces también hombres de diferentes países de Latinoamérica, de diferentes partidos políticos, y eso es lo que permite enriquecerlo muchísimo. Hoy contamos con la presencia de Paola Subán, que es directora de investigación y cofundadora de Subán Córdoba y asociados consultora. Es cofundadora también y disertante del staff de la Maratón de Comunicación Política, integrante de Mujeres Líderes de América, también es integrante de Alice. Paola, es un gusto tenerte con nosotros, la verdad, un lujo que nos damos aquí en Transparencia Electoral, tener a alguien como vos. Esto que yo he dicho ahora es resumido de todo lo que es tu carrera y tu experiencia en cuanto al tema. La verdad que sigo tu trabajo, sigo el trabajo que hacen desde Subán Córdoba y siempre es muy interesante, siempre es muy informativo, didáctico, pues llega muy bien a que se entienda qué es esto de la comunicación política y también qué tan importante es hoy en día tratar esta temática. Y también específicamente, como lo hacemos en este programa específico de nuestro Observatorio de Mujeres y Política, quizás tratar la temática de la comunicación política con perspectiva de género y también abarcando a lo que es el trabajo de las mujeres en los partidos, en la sociedad y en el Estado. Así que es un gusto tenerte con nosotros y para mí también personalmente un gusto compartir con vos, estoy segura de que vamos a aprender muchísimo en este encuentro. Veo que ahí se siguen sumando las participantes y te paso la palabra para que comiences tu presentación y como siempre les recuerdo, hay un pedacito de avisos de siempre, les recuerdo a todas que durante la próxima semana van a estar recibiendo sus certificados de este encuentro, el programa y que también va a estar disponible después por si quieren volver a verlo. Así que eso les recuerdo después de nuevo al final. Paola, un gusto tenerte, muchas gracias por tu tiempo y por participar de este programa. Valentina, muchísimas gracias a vos por la invitación, la transparencia electoral, por brindarnos este espacio de intercambio, de charla, de debate. Yo espero que esto sea una charla en la que podamos todos y todas participar y muchas gracias a todas y a todos los que están del otro lado por acompañarnos, por escucharnos, por estar acá. Yo voy a empezar compartiéndoles una presentación que preparé para hoy, que tiene que ver con la participación política de las mujeres. Voy a compartir pantalla, si me permiten. Ahí voy. A ver, ¿se ve bien ahí? Perfecto. Sí. Bien. Le puse este título porque ya tenemos paridad y ahora parece como que la paridad política fue como un punto de llegada, cuando en realidad es, creo, un punto de partida. Y este ya tenemos paridad y ahora, y que es un punto de partida, es porque además me surge la pregunta siempre que me dicen, bueno, hemos logrado mucho, pero falta, ¿no? Es la frase que escuchamos de manera permanente las mujeres y las personas que trabajamos en la paridad de género. Es cierto, hemos logrado mucho y falta, pero ¿qué es lo que falta? ¿Tenemos realmente paridad política las mujeres en Latinoamérica? ¿Por qué todavía con leyes y medidas afirmativas no logramos la paridad real? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuáles son los obstáculos que todavía tenemos para vencer? Y además, también, del otro lado, aquellas personas que se oponen a la paridad de género, también plantean la misma pregunta, bueno, ya tienen la paridad, y ahora, ¿qué más quieren? ¿Qué más buscan? Si ya está, ya han logrado ser iguales y tener la misma cantidad de mujeres en la representación política que los varones. Bueno, déjenme decirles que voy a intentar responder esas preguntas, pero yo creo, y creo que voy a poder demostrarlo con argumentos y con datos, que la representación política de las mujeres, pero más que la representación política de las mujeres, el liderazgo femenino en la política está en riesgo. Y voy a tratar de explicar por qué. Es cierto que hemos logrado la paridad numérica, en lo formal, pero en la realidad todavía no somos paritarios, no tenemos un sistema electoral paritario, y no somos una sociedad paritaria. Después de tanto luchar por leyes de cuotas y por leyes de paridad, las mujeres todavía tenemos muy poca representación en las mesas de decisión, en los lugares de liderazgo, no solamente en la política partidaria, sino en el sector público, en la administración pública, en los sindicatos, en el sector privado, en el mundo empresarial y en el mundo académico también. Las mujeres hacemos o intentamos hacer política en un sistema patriarcal que históricamente nos ha excluido de la política y nos ha expulsado de los lugares, de los espacios públicos. Siempre, históricamente. Todavía no podemos decir que gozamos efectivamente del pleno ejercicio de nuestros derechos políticos. Y siempre cuando se discutían las leyes de paridad o las leyes de cupo, escuchábamos argumentos como, bueno, ya va a llegar naturalmente la paridad cuando las mujeres estén capacitadas para la política. O, por ejemplo, bueno, ¿por qué obligar por ley algo que se tiene que lograr por mérito propio? Esta cuestión de la meritocracia y de llegar a los lugares de representación política por el mérito. Ahora, después de los miles de años de historia que tenemos, ¿a ustedes les parece que las mujeres no estamos preparadas para la política? ¿No estamos capacitadas para hacer política? Cuando en realidad las matrículas en las universidades de ciencias sociales, sobre todo, son mayoritariamente de mujeres. Se reciben más mujeres que varones, estadísticamente hablando. Y las mujeres hacen más estudios de posgrado que los varones. Entonces, el argumento de que nos falta capacitación, la verdad es que ha perdido sustento desde hace mucho tiempo. Y además, hemos podido comprobar que los derechos a las mujeres no se nos han dado naturalmente. No solo los derechos políticos. No hemos tenido derecho naturalmente a estudiar. Hemos tenido que conquistar ese derecho. Conquistar el derecho a poder trabajar. El derecho a decidir con quién casarnos. A poder tener propiedades a nuestro nombre o heredar propiedades. Incluso compartir la tenencia de nuestros hijos. a votar. Y ni que hablar de los derechos reproductivos. Digo, los derechos a las mujeres no se nos han dado naturalmente como los gozan los varones. Hemos tenido que pelearlos y hemos tenido que conquistarlos. Bueno, en Latinoamérica, la verdad es que las democracias latinoamericanas en las democracias latinoamericanas está profundamente arraigada una noción de exclusión de las mujeres del espacio público como decía recién. Fueron numerosos los hitos de estas luchas que mencionaba que tuvimos que dar las mujeres para poder lograr todos estos derechos de los que sí realmente gozamos hoy. El primer hito fue en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU que puso en marcha un proceso como dice Flavia Freidenberg de feminización de la política. Después las sucesivas conferencias de la mujer como la de México, la de Copenhague, la de Nairobi hasta que llegamos a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer la CEDAO en 1979 que plantea de alguna manera un hito también porque estipula y exige y obliga a los estados de alguna manera a que deben promover la igualdad sustantiva promoviendo la igualdad jurídica. Pero después llega la plataforma de acción de la conferencia de Beijing en el 95 y este realmente significa un antes y un después porque plantea dos pilares estratégicos. Por un lado el avance en términos legislativos para asegurar a las mujeres el acceso a los cargos electivos en la política pero también otro pilar que es la transversalización de género de la perspectiva de género en las políticas públicas es decir inundar las políticas públicas de perspectiva de género y entonces como decía esto significa un antes y un después es el gender mainstream del que se habla habitualmente en los documentos de las Naciones Unidas. Los tratados internacionales tienen una función relevante porque orientan a los estados en las estrategias a seguir garantizan la promoción de nuevos derechos y motivan a la ciudadanía a recurrir a la justicia en defensa de esos derechos. El cumplimiento de estos pactos de estos tratados internacionales siempre insume importantes esfuerzos en términos de políticas públicas y impulsa también la transformación de parámetros culturales y esa es la función creo yo más significativa y más importante. De esa manera comienza en América Latina un proceso en en el 91 ya comienza con Argentina un proceso de reformas electorales que tuvo distintos tiempos y en distintos países se implementó de diferentes maneras ¿no? Algunos pudieron avanzar en términos de conquistas legislativas y otros más en políticas públicas y quedaron rezagadas en otros bueno los avances fueron dispares pero se fueron avanzando en Argentina siempre cito esta esta referencia porque porque es muy significativa y es muy movilizante saber que el 19 de septiembre de 1811 cuando la república argentina estaba en sus primeros años de formación el cabildo del río de la plata dejó asentado en un acta en la que decidía que no serían considerados vecinos ni los negros ni los indígenas ni los mestizos ni las mujeres es decir que la república argentina nació excluyendo porciones muy significativas de su población de los espacios de decisión y aunque actualmente hay un consenso mayoritario por lo menos en el ámbito de los organismos internacionales y académicos de que la democracia no es posible sin la participación de las mujeres la verdad es que la realidad en la práctica todavía en el 2021 ya muy lejos de 1811 es bastante distinta o bastante diferente de lo que nos plantea de lo que nos plantean estos pactos internacionales o estos acuerdos internacionales la argentina no obstante es el primer país que en 1991 aprueba una ley de cupos una ley de cuotas del 30% que estipulaba que las listas debían estar conformadas con un piso no un techo con un piso de un 30% de mujeres en lugares con posibilidad de ser reelectas fíjense la ambigüedad de la redacción de esa ley en lugares con posibilidad de ser reelectas la cantidad de recursos jurídicos que fueron incluso a tribunales internacionales a pelear por esa ambigüedad porque la verdad hay que decir se prestaba para trampa y la trampa echar la ley echar la trampa como las cosas nunca se nos dieron naturalmente a las mujeres ni de manera fácil lo que más hacían en la conformación de las listas era hacer trampa por supuesto que ese 30% iba al final de la lista y sabido es que si no encabezan la lista el 30% que está en la cola generalmente no entra en los cargos del activos por lo tanto salvo la primera elección posterior a esa sanción de esa ley nunca hubo paridad en el Congreso de la Nación y hubo que esperar 26 años para que se aprobara la ley 27.412 que es la ley de paridad de género en ámbitos de representación política en el año 2017 esta ley ahora sí estipula que la conformación de las listas para cubrir los cargos existentes tenían que cumplir con la paridad e intercalar varón mujer varón mujer tanto en las listas de diputados como de senadores como de parlamentarios parlamentarios del marco sur y que además para evitar otra trampa más que se hacían muchas legislaciones similares los suplentes debían ser del mismo sexo porque ¿qué pasaba? asumía una mujer la hacían renunciar para que la reemplazara un suplente varón entonces esta ley trató de evitar esa trampa estipulando que el suplente tenía que ser del mismo sexo de la persona que dejaba el cargo la cámara del congreso de la nación en argentina está conformado por el 42% de mujeres a partir del 2019 un 3% menos que la representación anterior es decir vamos para atrás con la representación teníamos el 45% la cámara de diputados tiene casi el 42% del 41% punto algo da la el cálculo ¿qué sucede con esto? fíjense en el nivel subnacional argentino es decir a nivel provincial son 24 jurisdicciones de las cuales 21 jurisdicciones cuentan con leyes de paridad dos tienen cupo femenino del 30% que son tucumán y corrientes y una tiene cupo por género del 30% que es tierra del fuero y entonces hablemos un poco de cuáles son los obstáculos que tenemos para no haber llegado todavía a la paridad por lo menos a la paridad numérica ¿verdad? en el Congreso de la Nación la verdad es que los obstáculos son numerosísimos el primero el primero de ellos tiene que ver con una creencia muy asentada de que los hombres son mejores líderes que las mujeres y déjenme decirles que esta creencia está más asentada entre quienes quieren evitar la competencia electoral con las mujeres que en la sociedad en su conjunto porque las investigaciones de opinión pública y esto está medido está probado está estudiado y está investigado ampliamente indican que la mayoría de la población más del 60% de la población está de acuerdo con el liderazgo de las mujeres o por lo menos plantea que le da igual una mujer líder que un varón líder en un puesto de conducción política entonces esto quiere decir que la verdad es que la corporación de la política es la que está cerrando las puertas a la participación de las mujeres y con participación de las mujeres no me refiero a la posibilidad de votar ni siquiera me refiero incluso a la paridad numérica me refiero a poder estar sentada en las mesas de decisión ¿sí? porque la paridad numérica vemos que es muy difícil de lograr si no tenemos posibilidades de decidir y de liderar en las mismas condiciones de igualdad con los varones otro obstáculo que tenemos las mujeres son los medios de comunicación los medios de comunicación tienen una mirada muy fuerte sobre las mujeres candidatas imponen una mirada una evaluación sobre la capacidad de la mujer sobre las habilidades de las mujeres ponen permanentemente en cuestión si son amigas de o amantes de si tienen experiencia si tienen autoridad si su palabra vale o no lo primero que le preguntan a la mujer los medios de comunicación de las mujeres que hacen política es ¿cómo compatibilizas tu actividad en la política con tus hijos y con tu casa y con cuidar tu cosa que no les preguntan a los varones hay una entrevista que si la encuentran en internet está muy bueno verla yo no la puse en la presentación para no insumir mucho más tiempo pero en entrevista por supuesto la mayoría de las entrevistas que les hacen a las mujeres políticas si ustedes hacen un raconto en los medios se van a dar cuenta prestando atención a ese tema pero hay una que fue muy significativa que es una entrevista que le hace un periodista a Jacinda Arden que es la primera ministra de Nueva Zelanda primer mundo en la que ella todavía era candidata y el periodista le dice bueno pero usted todavía está en edad de ser madre cómo va a ser si queda embarazada para conducir el país y además tener un hijo bueno esta es una pregunta que nos hacen las mujeres de manera permanente no sólo cuando queremos acceder a un lugar de decisión política sino a cualquier trabajo oiga usted ya es madre ¿piensa hacerlo? además está de decir que las licencias por maternidad que nos deben dar a las mujeres más largas que las que les dan a los varones la posibilidad de que la mujer como somos las encargadas de las tareas de cuidado faltemos al trabajo porque tenemos que cuidar a un hijo o a un adulto mayor hacen que tengamos estas brechas de género en los lugares de trabajo pues esto se replica de la misma manera en la política los medios cuestionan a las mujeres a través de sus frames de sus encuadres y realizan habitualmente una cobertura estereotipada y sexista de las mujeres candidatas en tercer lugar me parece que más que un obstáculo es un fenómeno grave que tiene que ver con la violencia de género y en Argentina no hemos tenido noticias de violencia de género física en contra de las mujeres pero lo hemos visto en muchos países latinoamericanos lo hemos visto incluso en Bolivia a un alcalde que la sacaron a los empujones hemos visto casos de violencia física en muchos países latinoamericanos hay cantidades de ejemplos pero además no solo es la violencia física que puede ser como fácilmente condenable cuestionable e incluso se puede llevar a la justicia pero hay una violencia patrimonial hay una violencia simbólica hay una violencia psicológica hay una violencia una ciberviolencia una violencia en las redes sociales hacia las mujeres políticas que está tan naturalizada y que habitualmente nos dicen bueno no le des importancia no les respondas bloquealos ¿no? como si ignorar ese tipo de violencia hiciera que la violencia desapareciera y la verdad es que en lugar de desaparecer se incrementa cada vez más y por último me voy a referir a la violencia que yo creo que perdón al obstáculo que yo creo que es el el que más nos interpela a trabajar y a pensar en alternativas y a pensar en recursos y a pensar en herramientas para poderlo sortear que son los partidos políticos porque los partidos políticos son los porteros tienen le ponen un candado a la puerta de entrada de los espacios de poder los partidos políticos no quieren a las mujeres haciendo política no las quieren en la competencia electoral porque hay una determinada cantidad de espacios y si las mujeres ingresan a la política pues les quedan 50% menos de espacios a quienes ya los están ocupando efectivamente ahora por eso es tanta la resistencia fíjense que la constitución en Argentina y esto se replica en la mayoría de los países latinoamericanos quizás no con la misma redacción pero con el mismo espíritu constitucional dice así los partidos políticos tienen el deber fundamental de consolidar el sistema democrático ¿cómo? deben ser democráticos en sí mismos entendiendo este concepto como la participación en su organización interna tanto de los hombres como de las mujeres que lo componen en idéntico grado pese a esto los partidos políticos siguen resistiendo el ingreso de las mujeres a la política dice la Cámara Nacional Electoral la oficina de partidos políticos que las mujeres representan más del 50% del total de afiliados 51 y pico por ciento del total de afiliados a los partidos políticos en la Argentina pero sólo el 26,2% de las autoridades partidarias son mujeres este es un número del año de este año del 2021 la importancia de la ley de paridad fue que además incorporaba una modificación a la ley orgánica de partidos políticos que establecía que las autoridades de los partidos políticos también debían ser elegidas con la condición de la paridad y estipula que de no cumplirse es causal de pérdida de la personería jurídica de los partidos políticos ahora fíjense que sólo el 26,2% de las autoridades partidarias son mujeres y hasta donde yo sé y he podido chequear e investigar no hay partido político que haya perdido su personería jurídica por incumplir con la ley de paridad y esto está en la ley de paridad política no hay quien controle no hay quien exija el cumplimiento de la ley si las mujeres no tenemos participación efectiva en la mesa de decisiones encuentran la forma de hacerle trampa a la ley porque los partidos políticos son y lo dice también la constitución el único mecanismo perfectible mejorable pero el único mecanismo de nuestros sistemas democráticos de nuestros sistemas electorales de acceso a la práctica de la política a la política electiva y entonces ellos son como dice la colega Flavia Freidenberg los verdaderos porteros yo digo los patovicas que están en la puerta de entrada de la de la política y que no les permiten a las mujeres ingresar a la política porque ponen un obstáculo atrás de otro y hacen una trampa atrás de la otra los partidos juegan con las expectativas de las mujeres que quieren hacer carrera en la política les prometen recursos les prometen apoyo les prometen cargo para luego no cumplir con nada no apoyan las candidaturas ponen permanentemente excusas de bueno ya te va a llegar tenés que seguir capacitándote tenés que seguir estudiando ya te vamos a poner en la lista la verdad es que hay numerosísimos obstáculos yo voy a contar solamente dos que ponen los partidos políticos y vamos a charlar muy cortito cuáles serían los recursos para resolver las mujeres en las listas y las mujeres en las listas no solamente en términos de paridad sino encabezando las listas ¿por qué es tan importante encabezar las listas? en Argentina la cantidad de bancas en juego y la magnitud de los distritos electorales son muy importantes y muy fundamentales ¿por qué? ustedes sabrán que para la Cámara de Diputados se elige una cantidad de diputados proporcional a la población que tiene cada distrito electoral es decir cada provincia si la provincia tiene una cantidad par de legisladores de candidatos en las listas bueno entrarán con paridad porque tendrán un varón una mujer un varón una mujer si la cantidad de candidatos que entran por esa provincia es impar van a entrar más varones que mujeres ¿cómo así? el cabeza de lista es varón la segunda es mujer el tercero es varón si es impar la cantidad de candidatos que entran van a entrar dos varones y una mujer si son cinco van a entrar tres varones y dos mujeres por lo tanto ese es el motivo por el cual el Congreso la Cámara de Diputados actual no tiene paridad porque siempre encabezan las listas los varones fíjense solo el 20% de las listas a diputados en las elecciones pasadas del 2019 fueron encabezadas por mujeres solo el 20% de ese 20% el frente de todos llevó el 29% de sus listas encabezadas por mujeres y juntos por el cambio solo el 8% las dos fuerzas coalicionales más importantes de nuestro país en el caso de la Cámara de Senadores donde fíjense cómo se eligen los senadores y senadoras entran tres senadores o senadoras por provincia siempre el mismo número dos por la mayoría y uno por la minoría si las dos listas las encabezan los varones van a entrar un varón y una mujer y un varón por lo tanto por cada provincia entran dos varones y una mujer por eso es que la Cámara de Senadores no es paritaria acá es donde se vuelve especialmente relevante el encabezamiento de las listas cuáles son los recursos que tenemos para evitar este sesgo o esta brecha o esta trampa que el sistema electoral nos ha planteado en el acceso numérico a los lugares de legislativos bueno la paridad horizontal que ya se está debatiendo y se está aprobando en algunos países de la región la paridad horizontal lo que plantea es un criterio de variable histórica o de rotación es decir para explicarlo de manera simple si en esta elección el partido puso en su cabeza de lista a un varón en la elección siguiente deberá ir encabezando la lista una mujer y entonces de esa manera se logrará al cabo de la renovación de las mitades del congreso una paridad efectiva cuál es el otro gran problema que tenemos las mujeres en la política es el financiamiento de las campañas electorales es una realidad que las mujeres dentro de los partidos políticos reciben siempre menos recursos económicos que los varones y esto por qué pasa porque la mayor cantidad de recursos para las campañas van a la cabeza de la lista que es la cara visible de la lista y como las cabezas de la lista siempre son los varones pues son los varones los que reciben los recursos para hacer las campañas miren hace casi más de 25 años que hago investigación de opinión pública y consultoría política cada vez que viene un cliente político a la consultora a pedir una medición de opinión pública para ver cómo se van conformando las candidaturas y las listas y el planteo es por qué no medimos a fulana o a mengana porque siempre son todos hombres no bueno fulana no la conoce nadie es un círculo vicioso porque si la mujer no tiene recursos para hacer campaña obviamente que no la conoce nadie si no la conoce nadie no las miden en las encuestas si no miden las encuestas no las ponen en las listas y si no las ponen en las listas no van a tener recursos para hacer campaña la conclusión las mujeres nunca entran en el círculo ¿no? bueno hay numerosos recursos y también numerosos ejemplos de leyes o de proyectos de ley que también se están debatiendo en los congresos de los países de la región de financiamiento de campañas electorales para mujeres es decir que ellas puedan tener los mismos recursos que tienen ellos para hacer campaña uno de los tantos proyectos que hay dando vueltas tiene que ver con que el financiamiento del Estado para las campañas electorales estipule que vaya para el primero y para el segundo de la lista en partes iguales de manera tal que como van a ser primero y segundo de la lista serán varón y mujer depende de quién encabece no importa ambos tendrán la misma cantidad de recursos para hacer campaña y no que discrecionalmente esos recursos vayan siempre al varón como suele pasar habitualmente entonces para ir terminando cuál es el papel de la comunicación política finalmente en este camino en este proceso en esta lucha por la paridad miren la 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 pista el punto de partido nos la dio la misma convención de la CEDAW en el 79 y dice voy a leer textual que los estados deben no sólo promover la igualdad sustantiva promoviendo la igualdad jurídica de las mujeres sino que además establece la obligación de los estados para tomar medidas apropiadas dirigidas a modificar patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres aquí es donde comienza el papel de la comunicación política y de la comunicación política gubernamental porque son los gobiernos los que deben tomar la iniciativa de forma decisiva para hacer frente a este problema de desigualdades empoderar a las mujeres e incidir en la ciudadanía en su conjunto lo que percibe la comunicación política gubernamental para que un sistema político sea exitoso exitoso es justamente en primera instancia la asignación de valores en una sociedad y en segunda instancia que esa asignación de valores sea apropiada por la mayor cantidad de personas en la mayor cantidad de tiempo posible y esa apropiación de valores por esa mayor cantidad de personas tiene y toma en cuenta que siempre habrá en los márgenes de esos consensos mayoritarios gente que no esté de acuerdo con esto pero tiene esta función también no sólo informativa sino pedagógica de apoyar la incidencia de invitar a la participación de atraer la atención para apoyar estas acciones de cambiar mentalidades de aumentar la adhesión de la ciudadanía de la ciudadanía en su conjunto de las comunidades de las personas y se apoya en tres principios fundamentales uno es el principio democrático una sociedad democrática va a propender a la participación de toda la ciudadanía en las decisiones que afectan su vida que afectan su participación que afectan su propiedad que afectan las cosas que les resultan importantes como valores justamente el segundo principio es el principio de participación que la comunicación política se plantea como objetivo fundamental es producir un público informado involucrado orientado a las soluciones colaborar de esa de esa búsqueda y de esa afirmación de valores ¿no? y un tercer principio es el principio de interacción que tiene que ver con una actividad de doble vía de intercambio de información de nuevo no es la sola la sola publicidad de los actos de gobierno no es solo la publicación de una información es unida y vuelta la comunicación política a la comunicación política le interesan acciones que enmarcan aspectos educativos que tienen que ver con la concientización con el llamado a la acción con también la sanción pero tiene una función facilitadora que motiva al hacer que tiene que implica un llamado a la acción y además es un proceso que involucra a diversos actores no solamente es una acción que involucra pura y exclusivamente al Estado y a lo que el Estado o el gobierno plantea como valores como lo dijimos recién sino que involucra a los medios involucra a las organizaciones de la sociedad civil involucra al sector privado involucra a los sindicatos involucra a las ONG involucra a la sociedad en su conjunto y termino con esto no solo la comunicación política sino que la política en su conjunto la sociedad en su conjunto depende de que la voluntad política de los actores es lo más relevante en esta búsqueda de igualdad los movimientos de mujeres el apoyo de los actores de la sociedad civil y de las organizaciones como transparencia electoral son fundamentales en el logro de los objetivos de igualdad así que los dejo con estas reflexiones y a disposición para responder las preguntas y las las inquietudes que puedan haber quedado muchísimas gracias Paola la verdad que cada vez que hacemos este tipo de encuentros nos vamos dando cuenta de que los obstáculos a los que nos enfrentamos las mujeres en política están en sí arraigados en la sociedad en general y es como que se da justamente ese intercambio entre qué es lo que deconstruimos primero si los partidos la sociedad el estado o qué o todo junto a la vez y ese también es como que vamos percibiendo que es uno de los desafíos más grandes a los que quizás se enfrentan las mujeres que buscan ser electas para un cargo o que buscan tener algún lugar en la gestión del estado o diferentes cuestiones así que siguiendo esta línea ahí nos han ido llegando algunos comentarios algunas preguntas bueno primero Liliana comentaba que el suelo pegajoso y sus múltiples limitantes no solo por tener hijos nos limitan el ámbito político las sociedades patriarcales nos prefieren aisladas del poder así ese comentario Liliana también Natalia nos preguntaba qué podemos hacer concretamente para frenar el ciberacoso esa ahí para a ver si se puede responder el ciberacoso es un tema realmente muy preocupante primero porque el ciberacoso se escuda muchas veces en el anonimato y se escuda muchas veces en la transnacionalización es decir a una persona puede acosarla un perfil que no identifica a una persona concreta del otro lado del mundo entonces la actuación que pueda tener o la la potestad que pueda tener un estado para poder perseguir a esa a ese acosador la verdad es que es muy limitada y dependemos muchas veces pura y exclusivamente de los mecanismos que las redes sociales tienen para neutralizar o para combatir estos acosos o estas violencias o estas o estos odiadores seriales que hay en las redes sociales redes sociales que por otra parte son empresas privadas y que cada uno tiene su propio concepto de lo que es violencia de lo que es acoso de lo que es odio de lo que es discurso de odio implementan sus propias sus propios recursos para combatirlos entonces estamos muy limitados si no hacemos desde los estados una tarea como mencionaba recién pedagógica de concientización de incidencia de educativa desde las bases mismas de la sociedad para que estas actitudes y este flagelo se vaya cada vez reduciendo más hasta que logremos trabajar sobre ese sistema patriarcal que nos pone a las mujeres en desigualdad de condiciones pues vamos a tener estos efectos te decía que siendo como que retumbo no sé por qué será ahí está te decía que eso me recuerda por ahí el caso que en Argentina hemos visto no sé por ejemplo Ofelia Fernández que ha cerrado sus redes o incluso ahora después de los Juegos Olímpicos una también de las deportistas que había viajado a Tokio a participar en el equipo de Argentina también de recibir tanto hate tanto odio ha cerrado sus perfiles quizás por ahí como como persona que estudia estos procesos y como y trabajas directamente con estas cuestiones ¿cuál sería quizás el mejor camino cuando una recibe este tipo de acciones negativas en contra en las redes sociales bloquear el comentario bloquear el usuario borrarlo contestarle quizás ¿cuál es la mejor forma de reaccionar ante eso? Bueno yo creo que primero hay que tener en cuenta la sensibilidad de cada una las cosas que a mí me pueden afectar quizás no te afecten a vos o sí y no hay un un parámetro estándar o estanco de cosas que puedan afectar a todos por igual eso por un lado tener la absoluta certeza de que si a mí me está afectando aunque a otro le parezca que no es violento si es violento para vos entonces es violencia después por supuesto hay consejos prácticos a tener en cuenta si si el perfil que nos está atacando se identifica como una persona con nombre y apellido y podemos como decía identificarlo realizar la denuncia hay mecanismos si bien no tenemos una ley en Argentina específica de ciberacoso hay un proyecto de ley del año 2018 que está en la Cámara de Senadores que todavía no ha sido tratado pero hay mecanismos legales que nos permiten realizar la denuncia si ese perfil no se identifica como una persona real tenemos siempre la alternativa de bloquear yo siempre aconsejo antes que nada no responder porque lo que buscan estos perfiles justamente es provocar la respuesta provocar el enojo provocar la reacción de la otra persona para generar una una ida y vuelta una polémica un efecto nocivo sobre la otra persona no hay peor cosa para aquellos que buscan esos efectos que el hecho de que los ignoremos de que los eliminemos con lo cual si no tenemos posibilidades de denunciarlos lo más sano es no responder y bloquear gracias ahí Solange nos pregunta también en el chat nos dice hola hago una aclaración Valen lo más sano a nivel individual lo más sano a nivel colectivo es trabajar en estas temáticas para como decía hacer una tarea de denuncia una tarea de pedagógica una tarea de construcción de una conciencia que nos lleve a todos a condenar este tipo de acciones en las redes si logramos una comunidad dentro de la red que condena este tipo de actitudes bueno colectivamente se van a ir reduciendo mucho más las personas que plantean esta violencia en las redes sociales super claro ahí te decía Solange nos pregunta bueno primero te agradece por la claridad de la explicación y después pregunta si hay algún país en donde se aplique paridad horizontal que vos mencionabas a lo largo de la presentación tengo entendido que en algunos distritos de Brasil ya está aprobado y no quiero ser inexacta porque acaba de salir hace dos días el informe de del observatorio de reformas políticas que publica normalmente la actualización de las reformas de los sistemas electorales y no he tenido tiempo de chequear con puntualmente cada uno de los países pero creo que hay distritos en Brasil y algunos distritos en México donde ya hay paridad horizontal pero puedo chequear la información y pasarles después la información completa perfecto ahí también Najet supongo que se pronuncia así tu nombre perdón si lo estoy pronunciando mal pregunta considera que no es tu nombre entonces está mal puesto pero nos pregunta si consideras vos que la pandemia ha exacerbado la exclusión de las mujeres y de la política hubo muchas mujeres retiradas a raíz de que tuvieran que ocuparse también de la educación y de los cuidados en la casa ah Vanessa Vanessa Lerner ahí nos ha puesto bien su nombre gracias Vanessa si por supuesto la pandemia ha profundizado absolutamente todas las brechas de género en todos los ámbitos de la vida pública porque las mujeres han tenido que sobre todo en las primeras etapas de la de la la pandemia en las que tuvimos que estar aislados y hacer cuarentena y todavía hoy en muchos lugares donde no está regularizada con normalidad sobre todo la asistencia de los niños a las escuelas son las mujeres las que soportan las tareas de cuidado fíjate que el 76% de las tareas de cuidado y esto es un número el último número que publica INDEC en este sentido el 76% de las tareas de cuidado recaen sobre las mujeres entonces claramente el cuidado de los niños y el cuidado de los adultos mayores que han tenido que estar también más recluidos durante la época de la pandemia hace que las mujeres tengan que o reducir sus horarios laborales o directamente quedarse en sus casas a cumplir esas tareas de cuidado con lo cual por supuesto esas brechas de género se han profundizado todavía más hay ya números hay estadísticas de la Organización Mundial de la Salud de ONU mujeres que así lo acreditan bien ahí tenemos una pregunta de Carolina y ya con esto vamos cerrando porque ya estamos sobre el horario que te había prometido Paola Carolina nos consulta cuáles son los países de América Latina que van más atrás en temas de paridad política bueno los países de América Latina que van más atrás son en general los países de América Central que son países que todavía muchos de ellos no tienen leyes de paridad tienen leyes de cupo no han avanzado todavía en las leyes de paridad hay muchos países en América Latina en América del Sur sobre todo que ya están más avanzados incluso que Argentina que están incorporando algunos algunos recursos más que Argentina como Bolivia como incluso Colombia tiene algunos recursos que todavía están y México también que están haciendo estos sistemas electorales con perspectiva de género más fuertes que están tratando de reducir estas trampas o estas brechas que todavía tienen en nuestros sistemas electorales así que sí hay 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 varios bueno ahí me aportan que Chile tampoco tiene paridad es cierto tenemos provincias en Argentina que todavía no tenemos paridad también bueno vamos llegando al final así no te robo mucho más de tu tiempo Paola la verdad que ha sido un gusto compartir un gusto escucharte y aprender y reflexionar también sobre todos estos temas que es bueno como queda aquí expuesto son transversales a los diferentes países de América Latina nos interesan a todas de la misma forma también son cuestiones estructurales que están en nuestras sociedades cada vez nos va quedando más en claro esto que al final no sabemos si es de los partidos hacia la sociedad o de la sociedad hacia los partidos entonces por ahí reflexionar un poco sobre todo esto creo que es muy positivo y que también podamos socializarlo y presentar justamente estas diferentes experiencias que tienen las mujeres en cada uno de sus países o mismo dentro de cada uno de sus partidos políticos diferentes así que te agradezco muchísimo gracias por compartir por darnos este ratito de tu tiempo y también bueno me comentabas que habías estado con COVID y demás así que más agradecida por eso y muchas gracias también siempre a quienes nos acompañan en cada uno de los encuentros les reitero la invitación para el próximo que va a ser sobre media training y redes sociales va a ser un poco más práctico quizás así que también las esperamos en el próximo y las invitamos también a compartir sus opiniones sobre este programa sobre qué les ha parecido siempre está abierto nuestro canal de comunicación que es nuestro correo electrónico mujeres y políticas robatransparenciaelectoral.org todas las dudas todas las consultas que tengan nos la pueden hacer llegar por ahí y también durante la semana les vamos a estar mandando los certificados correspondientes a todas y esta charla va a estar cargada en nuestro canal de YouTube de Transparencia Electoral para que puedan verla reverla o compartirla después más adelante te agradezco muchísimo Paola ha sido un gusto muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado hasta acá por habernos escuchado y bueno a disposición por supuesto en las redes sociales mis redes todas todas son PSUBAN así que seguimos por ahí la charla muchas gracias Valentina ahí estamos muchas gracias que todos tengan un excelente fin de semana los esperamos en la próxima y en todas las actividades que hacemos de Transparencia gracias Paola nos vemos un saludo un saludo un saludo